Mi nombre es María Guardado, soy salvadoreña, y mis poemas están inspirados en todo el dolor de la guerra. Empezando con el poema Madre. Hijo mío, ¿dónde estás que no te encuentro? Te he buscado por barrancas, por veredas, por ríos y por mares, y por los diferentes lugares que me dicen, ¡ay, ay, muertos! Me he sitiado por días en las playas, mirando fijamente hacia los mares, como esperando que surja un gran milagro, que los tumbos me traigan tu cadáver. Regreso, traumada taciturna, buscándote en las cabezas que cuelgan y que ruedan con lujo de barbarie por los enemigos del pueblo, pero hoy, como ayer, hijo mío, son los hijos de otras madres. Te busco en el campo y las ciudades, levantando las piernas y los brazos de los cuerpos agarrados por los perros, como queriendo encontrar tus verdaderas señales, aquellos dos bellos lunares, pero hoy, como ayer, hijo mío, son los hijos de otras madres. Terminé con la última alternativa, hijo de mi alma, buscándote en toditito los penales, donde salí con mi corazón fortalecido por el coraje, porque mi único delito es el de ser madre, y sin piedad me golpearon los guardias animales. Hoy ya dije, no te busco, aunque tenga mi corazón hecho pedazos, le pediré a Dios tranquilidad, para recibir como hijo verdadero esa cosa por la que tú andas luchando, y de lo que tanto me hablabas que era bella, que se llama libertad, libertad, libertad. El siguiente poema se llama Las paredes de mi excelda. Si las paredes de mi excelda hablaran, fueran hoy fieles testigos de mi pública demanda, contra los escuadrones de la muerte de mi colonia sangrada, y el mercenario, que en nombre de la gran democracia a media lengua daba las órdenes de mis torturas amargas amargas. Y diría que yo solo gritaba al principio de cada una, y que mis gritos despavoridos eran confundidos con los gritos de las celdas aledañas. Si esas paredes hablaran, dirían que en mi agonía pedía agua, y alguien con risa satánica contestaba, aquí está, y eran golpes de pistola en mi cara, quebrando y aflojando mi dentadura, la cual lloro y extraño, imponiéndome placas, ¿te parece poco, mi hermano, mi hermana? Me arrastraban a una ducha fría, fría, para lavarme quizá la sangre que de mi cuerpo vertía ante las mudas paredes, que cuando se manchan de sangre, la democracia las lava, para decir en las cortes burguesas, aquí está limpio y tranquilo, no ha pasado nada, nada. Pero Cristo, ese principal camarada, quiso que de la tumba me levantara, para pedirte pueblo estadounidense que vayas conmigo a la ONU, a exigir que manden a la Haya a esos terroristas de lesa humanidad, para que haya tranquilidad en el planeta que hoy se extingue por ellos. Qué triste, ¿verdad? Y las paredes no hablan, pero mi cuerpo y mi mente tiene pruebas fehacientes, como ejemplo de ese holocausto del traspasio. Por tanto, ese enemigo común, su solidaridad y yo vamos a enjuiciarlo, aunque no hablen las paredes de mi ex celda. ¡Gracias! 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 El siguiente poema se llama San Romero. En San Romero del Mundo te convertiste, Monseñor Romero, cuando con dolor profundo viste correr la sangre de los pobres en ese heroico pueblo salvadoreño liderado por farabundo en la guerra contra el hambre. Levantando la voz de los sin voz sobre esa senda escabrosa de Washington y Roma, y aún consciente de que por ello volarías como paloma de la paz al infinito, quisiste sentar el presidente de ser un verdadero Cristo aquí en la tierra del imperio, donde la luz se apagó por un momento. Pero luego fuiste la estrella que alumbra la penumbra de esa selva en caos por los que luchan por un mundo nuevo sin fronteras y esclavos, queriendo cambiar sus colonias en pueblos soberanos autodeterminados y solidarios y vivir de sus recursos naturales sin emigrar jamás dividiendo a la familia, muriendo en la frontera a tantas millas de esa tierra que lo vio nacer y miles son los que no volverán a ella. A exigir juicio y castigo para los asesinos impunes de ese pulgarcito heroico del continente latino, donde irónicamente se levanta un monumento a uno de tus asesinos, Mayor Roberto Dawinson. Por haber callado tu voz, pero no tus ideales, pues eres el mediador espiritual entre la tierra y el cielo. Si te canonice el Papa o no, eres para los pobres de la tierra, San Romero, San Romero. El siguiente poema se llama Esposos Manzanares. Me quedé en shock por un momento cuando supe del asesinato de los esposos manzanares y terminé llorando a mares preguntándome ¿Por qué? ¿Por qué? Si no tenían otro delito que ser padres de cuatro hijos, dos de ellos especiales o dotados de inmenso amor por la causa justa de los pueblos. Y decididos se convirtieron en un lindo gorrión y una bella mariposa que cantaban y transmitían aún bajo las balas asesinas y presión de traidores compañeros eran siempre fieles mensajeros para librar a la colonia del imperio y no emigrar nuestra gente separando a la familia y muriendo en la frontera tristemente lejos de su tierra. Por tanto, un triste día mataron al gorrióncito Paquito Manzanares, Cotumay y como si fuera poco a los años volvieron por sus padres matrimonio Manzanares. Sobreviviendo la mariposa que hoy, junto a la solidaridad, dice no a la impunidad de los escuadrones de la muerte retornados al gobierno terrorista de arena, administración de SACA, que como ayer sigue la pista a activistas salvadoreños y solo la unidad por la justicia lo vencerá. Levantando esta bandera de lucha para que las futuras generaciones vivan con justicia y paz o esposos manzanares como los extraños. El siguiente poema se llama Chafik Handal. Chafik Handal fue alumno de grandes maestros comunistas porque quiso ser defensor de la clase trabajadora para que un día viera la aurora en la oscuridad del sistema. Por eso trabajó noche y día desde La Habana y toda América Latina y alegremente se fue sonando las campanas por el avance bolivariano convirtiéndose ahora en escuela de la juventud que por estar sin luz es víctima de la mano dura. Escuela donde nacerán más líderes que liberen la colonia y que transformen los esclavos en puros seres humanos acabando con los muros y fronteras terroristas en este dos mil y tantos. Mientras él es recibido por camaradas santos por héroes y mártires que están esperando el cambio para venir con nosotros juntos a celebrarlo. Chafik Handal fue fiel como sus maestros luchando contra el imperio. Ese patrón rudo esclavista creador de fronteras y muros. Chafik Handal jamás traicionó la causa como algunos compañeros suyos lo hicieron. Por eso Chafik es hoy escuela de un gran futuro. El siguiente poema se llama El Estudiante y el Che Hola Che le dice el estudiante he venido a felicitarte porque luces muy bien con tu barba y cabello largo y por tanto portaré tu imagen y sonriendo el Che le contesta por qué mejor mis ideas marxistas que unidas a la práctica y a esta mujer llamada Tania me han llevado a trabajar a la montaña y por esas noches y mañana me ha crecido el cabello y la barba sin tiempo para afeitarme con la fe y la esperanza de que un día cambiará el sistema y se reventarán las cadenas de la opresión. Pero para hacer la revolución el trabajo tiene que ser integrado el ego y el machismo se dejan en el pasado como lo ha hecho Tania y yo y el estudiante apenado le dice gracias por el ejemplo y semejante lección porque hoy sé que esto no es romanticismo es estar definido e integrado y trabajar con vuestro legado hasta la victoria final y felizmente se dieron la mano diciendo en coro ganamos ganamos el estudiante y el che cállate 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 me ordena fuertemente el enemigo y yo con todo el peso de la razón reacciono pronto y le digo que me calle quieres tú como yo me he de callar si callar es admitir que vuelvas a torturar si esa cosa es terrible y dura que no te la deseo ni a ti que envía los asesores maestros de tortura a los pueblos pobres donde mantiene dictaduras militares y le da gran cobertura de gobiernos democráticos y así quieres que me calle yo seguiré por las calles pidiendo solidaridad para demandarte por crímenes de lesa humanidad y gritar por el mundo con dolor profundo no a la impunidad quiero justicia y paz pertenezco al 1% de los sobrevivientes de tortura de mi pueblo salvadoreño que hasta este año 88 van más de 70 mil muertos y más del millón de migrados por tanto somos varios cientos a los que el pueblo estadounidense nos oye nuestros lamentos y no para impresionarlo sino para pedirles solidaridad y juntos exijamos la no injerencia de su gobierno en los asuntos inmersos de mi pueblo que él resuelva sus problemas para que haya justicia y paz y no seamos nunca más inmigrantes en el mundo sufriendo ese olor profundo del racismo y la discriminación en estos Estados Unidos de mi propio continente saqueado invadido ocupado explotado oprimido embargado y emigrado sufriendo la separación familiar y aunque el enemigo me ordene que me calle yo seguiré como loca exigiendo por las calles la demanda por tus crímenes de lesa humanidad de esa colonia que por la paz con justicia social se quiso liberar aunque me grites cállate 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 la de la de la Gracias por ver el video.